Me fue, me llamo mi corazón, si me hagan regrasas, seré como tú eres Maestro Hoy se vuelve, 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 vuelve mi amor Vuelve, 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 vuelve mi amor Que si tu ya no vayas, si ya vuelves junto a mi Te voy a llegar adelante, amarte mucho más Que si tu ya no vayas, si ya vuelves junto a mi Te voy a llegar adelante, amarte mucho más Para mí no somos seguros, si siempre te acorde Deja que no te acorde Vaya y maestro